La verdad es una alegría y agradecemos la invitación. Bueno, la señora Balta del Rosario Carrizo, conocido como Rosita. ¿No hay problema que le llame así, Rosita? Sí. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por invitarnos acá. Y estoy muy contenta de compartir y también dar una charla sobre nuestro Papa Argentino. Bueno, perfecto. Seguimos presentando a Mariana Fernández, conocida por sus amigos como Mara. Sí. Buen día, Mara. ¿Cómo le va? Hola, Marce, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo lindo. Y, bueno, Jorge, don Jorge Oliveira. No le doy más importancia de la que realmente tiene. De la que realmente tengo. Bueno, ¿cómo andás, Jorge? Todo bien, todo bien, Marce. Gracias por la invitación. A ver, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Porque hay mucho para hablar, hay fotos para ver también. Bueno, Mari, ¿cuánto partieron desde aquí, desde Candelaria, rumbo Asunción, Paraguay? Bueno, nosotros partimos de aquí el día jueves a las cero horas, como estaba previsto. Y, bueno, esa hora salimos. ¿Madrugada del viernes sería? Sí, madrugada del viernes sería. Así que salimos de aquí hacia Asunción. Bueno, se fueron a una combi, ¿con cuántas personas? Veinte personas. Veinte personas. Veinte personas. ¿Ustedes cuatro fueron todos juntos, dentro de esa combi? Sí. Sí. Sí, de todos juntos. Perfecto. Bueno, salieron de aquí. ¿Cómo fue el tránsito ahí para pasar el puente, Mari? La verdad que fue bastante ágil, no tuvimos ningún inconveniente. No había mucho tránsito, así que la verdad que bendecido realmente nuestro viaje. Porque se habló tanto del tema del paso, si iba a ser complicado, no iba a ser complicado. Al final fue simple, ¿no? Sí, fue muy sencillo. Cruzamos sin ningún tipo de inconveniente, así que rápido. Fue más ágil de lo que nosotros pensábamos. Bueno, vamos a ir hablando uno por uno. Señora Rosita, ¿a qué hora llegaron a Asunción, Paraguay? Siete de la tarde, más o menos. No, de la mañana. De la mañana. ¿Usted estaba durmiendo en la combi o qué? Sí, re dormida. Me parece que sí. Bueno, Rosita, llegaron a Asunción, Paraguay, llegaron bien, tranquilos. El tránsito en la ruta, ¿había mucho tránsito? Sí, muy... había mucho tránsito, pero todo bien. Todo bien. Todo bien. Rosita, ¿usted es de aquí, de Candelaria? Sí. ¿Usted es de aquí y de otro lugar también, me parece? Sí, de Buenos Aires. ¿De qué parte de Buenos Aires? Merlo. De Merlo. Sí. Bueno, así que se sumó a este contingente para este momento tan particular, ¿no? Tenerlo al Papa Francisco tan cerquita. Cerca. Y bueno, siempre que sea el Papa Francisco, yo lo conozco personalmente y de cuando no era Papa. Ajá. Así que ya lo conocía en Buenos Aires. En toda la... siempre ha habitado en muchas iglesias que uno va siempre. Ajá. Es considerado una buena persona y yo la verdad que me emociono mucho porque tener en nuestra tierra un venido del cielo porque es una persona muy especial y tendríamos que cuidarlo mucho y rezar mucho por él. Porque él es lo que salió de nuestra tierra y tenemos que estar muy orgullosos y protegerlo también cuando hablan mal de él y cuando hablan bien de él. Ajá. Yo me acuerdo, Rosita, y eso, ahora un poco la charla, todavía, no puedo creer yo todavía que tengamos un Papa argentino, ¿no? Todavía recuerdo aquel día que estábamos acá en vivo haciendo el programa y estábamos ahí a la expectativa, ¿no? El que más sonaba era el Papa Brasilero por ahí, ¿no? El Cardenal Brasilero. El que más sonaba, el que más sonaba y de golpe... No, pero yo decía, ¡ay, que sea el argentino, que sea el argentino! Estábamos todos y estábamos rezando para que salga porque la verdad, nuestra tierra da todo. Increíble. Nuestra tierra da todo. Lo que pasa es que mucha gente no valoriza lo que tiene. Acá en esta tierra tenemos todo. Yo estuve mucho tiempo en Australia y Australia es semejante a, acá, a, ¿cómo es? A Misiones. A Misiones porque es roja la tierra allá. Y hace calor también. Y hace calor y todo casi es como acá. Eh, Mara. Sí. Bueno, llegaron a Asunción, Paraguay y ¿dónde fueron en primer lugar? Sí, fuimos al hotel ahí. Ajá. La verdad nos recibieron rabiel, la gente paraguaya, la verdad. Nos trataron re bien, yo no tuve ningún incidente, bueno, ninguno del grupo. Ajá. Y creo que fue todo llegar bien porque había mucha buena vibra. En la combi veníamos hablando, no paramos de hablar, nos reíamos. Y eso ayuda mucho a un viaje que se pone lindo. Sí. Y la verdad cuando llegamos nos atendieron súper. Y después, bueno, en lo mío, en lo personal, pude llegar cerca, ahí a un paso, a ver al Papa y fue mucha, mucha emoción. Qué lindo. Bueno, Mara, usted no es de aquí de Misiones. No, yo soy de Buenos Aires, tengo un montón de amigas acá en Candelaria, era nuevas amigas. Ajá. Y bueno, la verdad que... Amigo, su amiga. Y aquí mi amigo Jorge ahora. No te olvides, Jorge. Jorge, que no, la verdad se portó súper, la verdad súper, me voy muy contenta. La gente también de Misiones me trata re bien. Y la verdad es un orgullo para mí venir acá. Y bueno, yo con la coordinadora Belén nos llevamos súper, nos hicimos ya amigas. Así que una nueva amiga y la verdad que la pasamos muy lindo. Mara, ¿de qué parte de Buenos Aires sos? De provincia, Merlo. De Merlo. Sí. También, así que están medio cerca. Y también vivo a dos cuadras de la casa. Ah, perfecto. Así que bueno, sigo toda la línea. Bueno, fue toda una alegría entonces este viaje para ustedes. Sí, la verdad yo me voy re emocionada y muy contenta. Y bueno, próximamente si hay otro viaje me voy a enganchar porque la pasé muy lindo. Así que Jorge, espero que vos también estés en el próximo viaje. Bueno, Jorge, buen día Jorge. Y cuando llegaron a Asunción, ¿qué tal el clima? El clima estaba cálido. Creo que la temperatura estaba alrededor de los 27 grados por ahí porque eso fue lo que... Indicaba el pronóstico porque estábamos con la televisión permanentemente allá. Ajá. Y daba el clima y bueno, en ese... Y la tarde se puso, cayó un chaparrón. Justo en el momento, o sea, a las 3 de la tarde llegó Asunción el Papa Francisco. Y después que llegó, creo que por la avenida República Argentina se llama, se iba hacia el primer encuentro con... O sea, del inicio de su agenda, ¿no? Y nosotros estábamos ahí a descalzos cuatro cuadras. De manera que, o sea, lo primero que hicimos es ir hacia la avenida. Y bueno, ahí lo vimos de cerca, de cerca. ¿De cuánto más o menos tan cerca fue? Y bueno, cerca de estar, qué sé yo, estábamos en la vereda y pasó por la avenida. Si bien es cierto, pasó rápido, pero, o sea, lo vimos de cerca, ¿no? Bueno. Y en ese momento justo se había alargado un chaparrón y bueno, al momento de pasar, pasó, salió el sol. ¿Quién sacó esa foto ahí? A ver. Esa foto la saqué yo y fue como un regalo porque en ese momento fue tanta la emoción que llorábamos todo porque es muy fuerte. Realmente es un santo en la tierra porque la emoción es muy grande que uno siente, esa presencia muy, muy fuerte. Y llorábamos todo, estábamos, gritábamos, llorábamos y yo no me di cuenta. Cuando volvimos al hostel, empiezo a revisar mi celular y me doy cuenta que le saqué esa foto y fui la única que le saqué esa foto porque nadie logró. Porque uno que pasó muy rápido y otro que estábamos todos muy emocionados y la verdad que fue algo increíble. De que festejábamos todo ahí, la alegría de haberle capturado esa foto a él en ese momento. Así que fue una emoción, algo realmente increíble. Algo que no se puede explicar lo que se siente tenerle tan cerca al Papa. Es algo muy fuerte, muy grande.